¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu cruel silencio duele tanto en mí ¿Por qué? Si yo he vivido solo para ti ¿Por qué? Se está muriendo nuestro amor causando un gran dolor En mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si para mí ¿Por qué? Si mis mañanas las iluminas tú ¿Por qué? 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 ¿Por qué?